Mi memoria ha conservado lo que se lleva al viento Y yo estoy estampado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha rodeado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza valentero? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo haces a ver? ¿Ando va también? Escucha las palabras Esta noche mi abuelo internavante Con fin a la impostora Con su paradora Exigo contigo una entrevista Sospecho pario a mi señora Con la venida adora Y tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la llanura que te dice mi pergreso? Y tú también Relátame el momento El número de abogamiento Donde yo te hice un mujer Confírmame que me enciende el sexo, que me encanta tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles del mundo, el ombito, tu mundo favorito, cuando yo sí sé cuál es Siempre en la historia, demuéstramelo ahora